Yo quisiera que tú me besaras Mi vida, mi cielo y me dieras tu amor Porque he visto en tu boca el encanto Que puede a mi alma brindarle calor Solo pienso de noche y de día Que eres la alegría de mi corazón Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Cariñito de mi vida Regálame el corazón Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Yo quisiera que tú me besaras Mi vida, mi cielo y me dieras tu amor Porque he visto en tu boca el encanto Que puede a mi alma brindarle calor Solo pienso de noche y de día Solo pienso de noche y de día Que eres la alegría de mi corazón Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Cielo santo Cielo santo Cielo santo Cielo santo De mi alma Regálame tu pasión Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Y si logro besarte algún día Serás vida mía, toda mi ilusión Toda mi ilusión Toda mi ilusión